Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio este gran amor Te encontré, te encontré, me conquistaste, oh gracias Señor Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Voy a cantar, voy a gozar, pues tu gozo me da Voy a decir y gritar que tú eres real Te amo, te salgo, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de verdad que gracias Te busqué, te busqué por todas partes Nadie me dio, nadie me dio ese gran amor Pero llego, te encontré, te encontré, me conquistaste, oh gracias Señor Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Vamos a ir para las palmas Voy a cantar, voy a gozar, pues tu gozo me da Y Señor, voy a decir y gritar que tú eres real Te amo, te salgo, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te adoro, nunca me cansaré de verdad que gracias Te amo, te salgo, ahora me alegro por estar contigo Te amo, te amo, nunca me alegro por estar contigo Te amo, te amo, te adoro, nunca me cansaré de verdad que gracias Ahora me dejo por estar contigo, dejando, te adoro, nunca me cansaré de la pengracia, dejando, me cansando, ahora me dejo por estar contigo, dejando, te adoro, nunca me cansaré de la pengracia. ¡Vamos una mierda con la hermana Riva! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Y bendiciones a todos! ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga!